Bueno, muchas gracias a todos por venir. Esta es la primera charla del track BTV, el track científico. Voy a hacer un poco una introducción así, tampoco voy a contar cosas muy novedosas, voy a sentar un poco el tema que vamos a hablar, voy a hacer un poco un repaso histórico de cómo ha evolucionado el ecosistema científico en Python, en qué momento estamos ahora, analizar un poco también las desventajas que tiene y pensar un poco cómo puede evolucionar en el futuro. Bueno, lo primero, para quienes no me conozcáis, voy a dedicar tres minutos a presentarme y a deciros un poco cómo he llegado hasta aquí. Yo me llamo Juan Luis Cano, estoy estudiando Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid y eso me convierte en un programador penoso ya de entrada. De hecho, en la universidad tenemos una asignatura optativa de Fortran 90, aunque en otras acabamos usando Fortran 77. Y como no deja de ser una cosa un poco engorrosa, pues al final la gente acaba haciendo cálculos con Excel, lo cual es un poco incómodo, digámoslo de alguna manera. Por otro lado, para desarrollar alguna de las actividades que hacemos en las asignaturas, utilizamos herramientas privativas, hasta aquí ningún problema, pero como las universidades están como están y no hay dinero, pues no hay tampoco licencias para estudiantes y se nos aconseja a los estudiantes que consigamos esas herramientas por métodos un poco, en fin, ilegítimos. Entonces, a mí esto me creaba una gran frustración porque yo decía, caramba, yo no quiero estar en la universidad y tener que andar pirateando programas o pendiente de la licencia, con lo cual empecé a investigar un poco y me di cuenta, por un lado, de que el software libre respondía a la mayoría de las cuestiones que a mí se me planteaban y también sin tener ningún tipo de preocupación por temas de licencias y concretamente Python era una herramienta perfecta para hacer un poco, pues computación así un poco más exploratoria, análisis así más dinámico, sin tener que pasar por el ciclo de compilación, depuración, ejecución y demás que tendríamos con Fortran, por ejemplo. Entonces, como digo, aprendí Python por cuenta propia en la universidad y en invierno de 2011 conocí a un grupo que se llama Python Madrid, no sé si alguno lo conoceréis, que se reunían una vez al mes para hablar un poco sobre el lenguaje, temas generales, no necesariamente científicos y, bueno, discutir un poco sobre algún proyecto que tuviese la gente y luego, pues, tomar unas cervezas. Y en esas reuniones, al principio, conocí a Kiko y a David que teníamos los tres la misma inquietud y es que nos interesaba mucho la aplicación Python para temas científicos e ingenieriles pero veíamos que había muy poca documentación en español sobre el tema, por no decir casi nada así que empezamos un blog que se llama PyBonacci supongo que algunos los conoceréis porque en los últimos meses hemos crecido bastante y digamos que ya estoy consiguiendo un poco introducir Python científico también en la gente de mi entorno. Y, bueno, como no todo va a ser programación en esta vida pues también he querido rendir un homenaje al rock británico de los 70 en esta presentación. Vale, todos sabemos un poco cómo va, qué bibliotecas se utilizan más o tenemos una idea bastante clara. Sabemos también que Python se liberó la primera versión en 1991 por Guido Van Rossum pero, ¿cómo surgió este interés por utilizar Python en el ecosistema científico? ¿Cómo se ha ido evolucionando? Bueno, pues la clave está en esa frase, Dividing and Merging Esta frase está acogida de un libro que escribió Travis Oliphant que se llama La guía a Non-Py y ahora enseguida vais a entender por qué. Bueno, como digo, Python se liberó en 1991 pero en 1995, ya muy temprano enseguida se vio que este lenguaje tenía bastante potencial para aplicaciones científicas con lo cual Jim Hugooning, que trabajaba en el MIT y otra gente también empezaron a experimentar y crearon un objeto array muy básico para empezar a manejar bloques de datos con Python y lo llamaron numeric vale, esto fue un poco los inicios de la computación científica en Python y ya empezó a ver que Python bien podía valer como una herramienta para el cálculo científico muy adecuada y que podía competir con otras alternativas que existían en ese momento. De acuerdo, en 1997 este hombre, que es Travis Oliphant y es una de las personas más importantes dentro de este mundo y el que ha innovado posiblemente el que más estaba trabajando en una clínica en Minnesota haciendo cosas de imagen médica y en ese momento él era un usuario de MATLAB bastante experto pero se encontraba con las típicas frustraciones que nos encontramos todos que MATLAB es carísimo que el lenguaje tenía inconsistencias que a veces era difícil mantener la compatibilidad entre versiones y este hombre se encontró con Python que por este año iba más o menos por la versión 1.4 y se enamoró completamente con lo cual empezó a, utilizando numeric que había aparecido muy pocos años antes empezó un poco a desarrollar su actividad y empezó a crear una serie de paquetes un poco los bloques que luego se convertirían en SciPy ya en el año 2001 y en este año 2001 pasaron bastantes cosas también bueno, Travis Oliphant Pearu Peterson y Eric Jones liberaron SciPy con una serie de paquetes básicos que tenían digamos un poco independientes entre sí pues procesamiento de señales procesamiento de imágenes cosas de ese estilo lo reunieron y liberaron SciPy 1.0 y además Fernando Pérez que es un programador colombiano estaba también un poco decepcionado con el intérprete por defecto de Python y él utilizaba mucho matemática por ejemplo no sé si alguno lo conoceréis pues le gustaba bastante la interfaz y decía ¿por qué no podemos tener algo parecido en Python? y entonces creó IPython que inició como simplemente una interfaz mejorada digamos de Python por defecto y John Hunter que nos dejó el año pasado y era muy amigo de Fernando también un poco relacionado con el proyecto IPython creó Matplotlib que como veremos ahora mismo es el estándar de facto para hacer visualizaciones en Python vale lo que pasa es que todo esto de momento estaba basado en Numeric y Numeric estaba empezando a ver algunos problemas digamos que había gente que tenía unas necesidades que no estaban cubiertas por este paquete con lo cual Eric Jones perdón Perry Greenfield y otros crearon NumArray que era una mezcla así entre Python y C un poco para cubrir estas necesidades que ellos tenían lo que pasa es que su paquete era más lento por ejemplo que Numeric mucho más lento e introducía otra serie de defectos con lo cual ahí se creó un momento un poco de tensión porque claro alguien que llegaba al ecosistema no sabía muy bien si empezar con Numeric o con NumArray no había un vencedor claro y esta situación la arregló Travis Oliphant en 2006 diciendo bueno no puede ser que la comunidad esté dividida en este punto así que se puso a trabajar cogió lo mejor de los dos mundos y creó NumPy que ahora mismo es el bloque fundamental en el que se fundamenta todo el ecosistema científico de aquí es de donde viene la frase dividing and merging bueno viene de la biología con lo cual también la metáfora está tomada de ahí vale esto fue un poco como se fue desarrollando y ahora en que momento nos encontramos pues por un lado tenemos NumPy NumPy nos proporciona dos objetos básicamente uno son los arrays multidimensionales que son los que nos permiten operar con los datos en bloque y otra serie de ventajas y por otro lado funciones que estaban destinadas a operar directamente sobre esos arrays y que eran mucho más eficientes que lo que ya existía en ese momento aparte en NumPy incluyeron otra serie de paquetes como puede ser rutinas de álgebra lineal que era fundamental transformar rápidas de Fourier números aleatorios funciones financieras en definitiva algo que pudiese valer a cualquier persona para utilizar Python como si fuese una calculadora científica básica los arrays son muy sencillos de manejar siempre se importa NumPy con esa convención y la forma básica de crear un array es con una lista de listas en este caso sería un array de dos dimensiones sin más no tiene ningún misterio y lo bueno que tienen los arrays es que las funciones que trae NumPy están diseñadas para operar con todos los elementos de la matriz en bloque con lo cual podemos acelerar el código de manera significativa esa es un poco esa figura está sacada también del libro de Travis Oliphant esa es un poco la estructura de datos que es este array y las ventajas fundamentales es que los datos son homogéneos todos tienen el mismo tipo y las dimensiones son fijas con lo cual el almacenamiento en memoria es mucho más eficiente y por otro lado como los bucles en Python al ser un lenguaje dinámico son muy lentos porque en cada iteración del bucle el intérprete tiene que hacer una serie de comprobaciones sobre los tipos pues si nos ahorramos los bucles utilizando arrays de NumPy que se llama vectorizar las operaciones es cuando encontramos estos aumentos de rendimiento y también eso es una característica un poco más avanzada las operaciones sobre los datos sobre los arrays a veces se pueden expandir jugando un poco con las dimensiones de estos arrays con lo cual también se consigue un código mucho más expresivo por otro lado tenemos Matplotlib Matplotlib ahora mismo es el estándar de facto para hacer visualización en dos dimensiones en Python hay gente que le gusta más gente que le gusta menos como ya veremos y está basado a propósito en la API de Matlab lo que se pensó desde el principio es que sería mucho más fácil atraer usuarios de Matlab que ya estuvieran familiarizados con la forma de trabajar allí si se conseguía una API similar y de hecho algunas funciones son exactamente iguales y lo bueno es que se producen gráficas de gran calidad que ya están preparadas para introducirlas directamente en papers o lo que sea fundamentalmente para dos dimensiones aunque también tiene tres dimensiones y visualizar una función con Matplotlib es así de sencillo siempre se importa con esa convención con esta función que viene de Matlab también se crea un vector entre 0 y 10 y ahí en ese caso lo que estaríamos aplicando sería la función seno por bloques y se visualiza eso con lo cual después de aplicar la función show tenemos esto así de simple una de las particularidades es que no se visualizan funciones como hemos visto en realidad lo que se visualiza es un vector de datos ¿por qué Matplotlib o por qué no? para los usuarios de Matlab es muy familiar pero para los usuarios de R por ejemplo es horrible y de hecho recientemente ha habido una empresa que ha liberado un port para Python de la biblioteca más utilizada en R para visualizar gráficos y ya ha habido gran regocijo con eso Matplotlib es muy potente se puede personalizar casi todo pero a veces cuesta un poco hacerse con la manera de trabajar porque hay muchas capas la relación entre los objetos es compleja y requiere un poco de aprendizaje para el 95% de los casos funciona para el resto están apareciendo muchas alternativas Maya B lleva ya unos años y es para visualizaciones en 3D más serias Bokeh es un producto de Continuum que va un poco enfocado a visualizaciones interactivas GGplot es lo que os decía antes de los gráficos en R etcétera y por otro lado tenemos SciPy que es un poco como decía antes una serie de bloques básicos que se necesitan pues por ejemplo para integrar ecuaciones diferenciales procesamiento de señales funciones especiales optimización interpolación y muchas cosas más en realidad por ejemplo también trae bibliotecas de álgebra lineal como NumPy pero esta vez en vez de NC que están en NumPy implementadas en Fortran y esto realmente con esto ya se puede hacer bastantes cosas esto son todo imágenes que he sacado de artículos que hemos ido escribiendo en el blog y esto es simplemente un ejemplo que hice de procesamiento de señales para sacar el espectro en frecuencia de una señal esto de aquí es el espectrograma de una señal de audio donde se ven todas las bandas todas las frecuencias esto de aquí es simplemente un ajuste paramétrico y esto es una figura que sacó un compañero mío para analizar las líneas de corriente alrededor de un perfil aerodinámico ¿de acuerdo? vale para muchas tareas diferentes tareas básicas y no tan básicas tengo un vídeo aquí que os voy a enseñar si me deja bueno esto realmente para muchos de vosotros será una tontería seguramente ¿qué pasa aquí? bueno esto es simplemente la resolución de la ecuación del calor con unas condiciones de frontera y demás para un trabajo que hicimos en clase muy elemental en realidad y bueno ya para currernoslo un poco más pues hicimos una animación que nos quedó muy bien esto es de otro proyecto que he tenido este año parecido aquí con datos reales de la misión Mars Science Laboratory que fue la que llevó al rover Discovery Curiosity perdón estuve analizando un poco las órbitas ¿vale? de la transferencia entre la Tierra y Marte con un paquete que escribí específicamente para ello pero realmente SciPy no termina aquí esto es solo el principio porque hay montones y montones de paquetes utilizados para un montón de propósitos hemos visto ya Matplotlib NumPy SciPy tenemos por ejemplo Sage que es digamos una especie de sistema de álgebra computacional que integra muchos paquetes de código abierto tenemos SciCainLearn aquí que es ahora mismo la mejor herramienta disponible en el mercado seguramente para hacer aprendizaje automático tenemos PyTables que es para almacenar archivos grandes en memoria en fin un montón de herramientas y más que no aparecen aquí y me gustaría también mencionar SciPy que es un programa que a lo mejor no lo conoce mucha gente pero a mi resulta muy interesante es un programa de cálculo simbólico eso que quiere decir cálculo numérico es simplemente lo que los ordenadores hacen bien y los humanos hacemos mal que es hacer operaciones matemáticas sin más y en cambio el cálculo simbólico es el revés es lo que en principio algunos humanos hacemos medianamente bien y los ordenadores no tienen por qué saber aquí vemos la raíz de 8 pues dos veces la raíz de 2 esto es una alternativa a sistemas de álgebra computacional muy extendidos como pueden ser Maple matemática máxima está escrito nada más en Python también surgió como una especie de experimento para ver hasta dónde llegaban las posibilidades del lenguaje tiene un intérprete online que luego podéis echar un vistazo si queréis que funciona bastante bien y bueno tiene muchas características pero por ejemplo tiene soporte para la tech también integrado con el notebook de Python que luego lo veremos y es una alternativa muy interesante la verdad a sistemas de álgebra computacional muy extendidos pero que este no tiene nada que envidiarles y ahora voy a hablar un momento de ePython que sobre todo en los últimos 2 o 3 años ha sido prácticamente como una revolución como pongo aquí como decía antes ePython empezó simplemente como un intérprete de Python mejorado ¿de acuerdo? por Fernando Pérez en el 2001 inspirado en la interfaz de matemática pero este proceso ha ido creciendo muchísimo y ha ido incorporando desarrollos y características nuevas y en diciembre de 2011 se liberó IPython 0.11 con una interfaz de notebook que por si alguno no la conoce la voy a enseñar ahora se inicia simplemente así y lo bueno que tiene esta interfaz es que funciona a través del navegador con lo cual tenemos aquí por ejemplo me he metido en una carpeta donde tengo ya algunos notebooks que se llama ¿de acuerdo? por ejemplo si abro por aquí cualquiera de estos ¿de acuerdo? tengo esta interfaz de notebook donde tengo aquí una serie de celdas ¿de acuerdo? donde puedo definir celdas que son de tipo texto celdas que tienen código etcétera las gráficas por ejemplo están ahí incluidas y esto es una ventaja también y lo bueno que tiene esta interfaz es que yo en un momento dado tengo uno de estos notebooks donde yo desarrollo una serie de cálculos o unas visualizaciones y demás y yo esto lo puedo exportar a un montón de formatos me da igual PDF HTML y es muy fácil trasladar todos esos resultados todos esos cálculos que yo estaba haciendo a cualquier otra persona para que los pueda ver y no solo que los pueda ver sino que también puede incluso decir oye ¿qué pasa? yo tengo esta gráfica aquí pero quiero cambiar un parámetro ver cómo funciona pues eso es directo porque ya está todo el código hecho y es simplemente añadir un poco tu colaboración y esta notebook de Python impresionó bastante a la gente fue una cosa muy novedosa y de hecho en diciembre de 2012 recibieron nada menos que un millón más de un millón de dólares de la fundación Alfred P. Sloan para financiar el desarrollo de Python en 2013 y en 2014 esto fue una cosa bastante impresionante para un proyecto de código abierto como era y Python que no se da mucho y cuando recibieron esa beca coincidió además con una keynote que dio el propio Fernando Pérez en la PyCon Canadá de ese año donde la gente aplaudía cada dos por tres de las cosas que estaban viendo y se expandió significativamente el desarrollo del notebook incorporaron gente que estaba trabajando a tiempo completo para desarrollar esa interfaz y bueno en agosto de 2013 por fin después de 12 años de desarrollo liberaron a Python 1.0 y recibieron 100.000 dólares de Microsoft para sostener también el desarrollo con lo cual yo creo que es un éxito rotundo lo bueno que tiene el notebook de Python es que no solo no están utilizando programadores lo están utilizando por ejemplo periodistas de datos para hacer análisis de sucesos que merezca la pena incluir alguna serie de datos o algún tipo de estadísticas y lo están utilizando simplemente para comunicar esas ideas a través del código por ejemplo no sé si visteis que hace unos meses se detectó que había dos economistas de Harvard creo escribieron un paper diciendo que a partir de cierto punto la deuda de un país la economía colapsaba y eso se tomó como cierto durante muchísimos años y de hecho hay declaraciones de dirigentes de la Unión Europea diciendo porque este paper dice que no podemos subir la deuda a partir de aquí y de repente una persona se dio cuenta de que no podía no tenía manera de reproducir esa hipótesis les pidió los datos y se vio que había un error en la hoja de cálculo con lo cual una de las hipótesis que ha estado sosteniendo las políticas económicas de la Unión Europea en los últimos años pues estaba completamente mal por culpa de Excel y esta persona desarrolló todos esos datos y dijo no, los errores están aquí y aquí y aquí con un notebook de Python y fue totalmente colaborativo en el sentido que mucha gente también añadió sus aportaciones y demás es un componente como vemos importantísimo en la ciencia abierta que ahora se está moviendo bastante la reproducibilidad de los resultados el acceso a la ciencia del público en definitiva y también un entorno ideal para el aprendizaje y hablando de aprendizaje vamos a hablar un poco de alternativas que llevamos utilizando mucho tiempo ¿es esto una lucha de David contra Goliat en realidad? pues un poco sí ¿por qué? porque el peor enemigo de una solución mejor es una solución existente que es lo bastante buena en este caso yo creo que la solución mejor es Python y la solución existente es Matlab en la industria y el mundo académico hay muchas inercias obviamente los cambios requieren un coste y ese coste a veces no merece la pena o no se quiere asumir por las razones que sean pero y por otro lado yo tengo una pregunta también que es ¿desde dónde tiene que empezar el cambio? en el mundo académico se enseña Matlab por ejemplo porque es lo que piden en la industria y en la industria se utiliza Matlab porque es lo que la gente sabe que ha estudiado en el mundo académico entonces ¿por dónde hay que empezar a cambiar? hay que empezar a enseñar Python por ejemplo en la universidad y decir a la gente lo que os van a pedir ahora es Matlab pero ya veréis cómo esto va a subir o al revés empezar a utilizarlo en la empresa y decir la gente no sabe Python pero ya irán sabiendo no sé si es una duda que yo tengo ahí que no sé muy bien cómo resolverla tampoco y aparte como digo ahí también hay muchas veces código legado y eso simplemente no se puede suprimir o migrar en cuestión de unos días pero Python es mejor aunque haya estas inercias aunque solo sea filosóficamente para empezar el coste de la licencia es cero cero en todas las monedas del mundo con lo cual eso es una diferencia fundamental con otras alternativas que vemos que cuestan un poco más de cero y además es software libre con lo cual yo puedo estudiar en todo momento cómo funciona y lo bueno que tiene Python en particular frente a otras herramientas de software libre es que no tiene una licencia copylez fuerte como puede ser la GPL por ejemplo si yo quiero hacer un desarrollo y quiero guardarme el código o quiero venderlo sin liberar el código lo puedo hacer eso está permitido es un poco toda la filosofía pero también es técnicamente mejor al ser software libre los fallos que hay son públicos está la lista de los 500 fallos abiertos que tiene SciPy ahora mismo cualquiera se puede poner a trabajar en ellos y el lenguaje en sí Python está un poco mejor pensado que Matlab aquí he puesto un ejemplo muy tontorrón por ejemplo en Octave bueno he usado Octave porque yo no tengo licencia de Matlab y aquí puedo definir por ejemplo un array de un elemento y puedo decir cógeme el primer elemento y cógeme de la primera fila la primera columna el primer no sé qué y esto siempre me devuelve el mismo valor a nadie le resulta esto un poco extraño que yo pueda y vamos si quiero añadir aquí 10 unos pues también lo podría hacer y en cambio en Python que está allí yo defino un array que tiene un elemento nada más si quiero coger el primer elemento me lo devuelve pero si quiero coger el primer elemento del primer elemento del primero me dice no aquí te sobran índices esto es un claro caso de que Matlab tiene cosas un poco raras y Python de hecho está creciendo muchísimo he visto en los foros de Matlab que la gente está pidiendo oye no hay algo de tipo la interfaz de Python para Matlab esto es impresionante y realmente el desarrollo del ecosistema de Python es vertiginoso porque hay tantísima gente implicada y ahora mismo está por delante de hecho en cosas como análisis de datos y demás Python está ahora mismo por delante seguro ¿es todo tan bonito? realmente o sea ¿Python es todo tan maravilloso y tan perfecto? pues no Python tiene puntos débiles también y yo creo que merece la pena para ese momento a reflexionar porque cuando uno se enamora lo que tiende es a idealizar al objeto del enamoramiento y ocultar sus defectos hablando siempre lenguajes de programación ojo entonces vamos a hablar un poco de las ventajas de las desventajas de Python también para verlo con un poco de crítica y de perspectiva para empezar el cambio de la versión 2 a la versión 3 ha sido dramático de hecho Python 3 se liberó en diciembre de 2008 y en el 2013 mirad donde estamos ahora esto son estadísticas del mes pasado me parece esto es penoso realmente ahora mismo vamos por la versión 3.3 y el problema de esto ha sido que el mensaje de los desarrolladores ha sido desde el principio estos son dos lenguajes completamente distintos así que tenéis que dividiros en vuestra vida y migraros todos a la 3.0 que es mejor bueno pues ya sabemos que el tema de las migraciones no siempre se hace con tanta celeridad como se debería y lo que ha pasado es que mucha gente se ha atascado aquí en la 2.7 y de hecho primero se liberó a la 2.6 en plan venga ya esta es la última de la rama 2 así que ya iros pasando a la 3 y se ve que era imposible que tuvo que salir a la 2.7 añadiendo más características compatibles con la 3 porque si no y aún así entonces la solución a la que han llegado muchos desarrolladores pero nada en cuestión de los últimos meses se han dado cuenta de que esto de dividirse no es la solución en realidad que la solución es trabajar con un código que funcione desde la 2.6 o la 2.7 hasta la 3.3 y esa es la única forma primero tú como desarrollador de utilizar la versión 3 y de empezar a extenderla lo que decía aquí estos errores que se cometieron en la difusión o el mensaje se están empezando a solucionar muy recientemente en realidad pero yo por ejemplo utilizo Python 3 todos los días no me he encontrado con ninguna biblioteca que no esté portada todavía con lo cual yo desde aquí también os animo a que deis el salto porque no es tan dramático y otra desventaja que yo le veo a Python que para es una ventaja en cierto sentido porque el lenguaje es más explícito pero a algunos también le supone un obstáculo yo cuando estoy en MATLAB yo hablo en intérprete y ya tengo una serie de funciones a mi disposición cuando estoy en Python las primeras 10 líneas del programa tienen esta pinta más o menos y yo cada vez que me pongo a escribir un programa en Python tengo que andar import no sé qué import no sé cuántos y cuando estoy haciendo sesiones interactivas pues hay gente que esto le resulta muy aburrido y dice pero si es que yo lo que quiero es ponerme a trabajar ya enseguida y de hecho el problema que tiene esto es que la comunidad Python en ese sentido es un poco conservadora y soluciones como decir bueno pues import numpy importame todo con asterisco ¿no? pues eso está muy mal visto en general y entonces hay que hacer ahí un trabajo de decir no pues es que tú en matlab hacías esto pero aquí tienes que importar esto, esto, esto y esto y yo eso lo veo también como una pequeña desventaja y bueno otras que hay que son desventajas pero realmente están empezando ya a tener alguna solución una de ellas la más importante es que numpy por el modo en que está Python diseñado y construido para hacer esa operación por ejemplo necesita tres arrays intermedios más o menos del mismo tamaño que AIB en este caso con lo cual si tengo un giga de memoria y A mide 400 megas y B 400 no voy a poder hacer esta operación si lo hiciese con bucles elemento a elemento no me quedaría sin memoria pero como los bucles en Python son lentos perdería todas las ventajas que tengo usando numpy eso es un problema también y hay diversas soluciones que están surgiendo ahora mismo numexper numba esto si queréis me podéis preguntar os seguro de numba por ejemplo va a haber una charla creo que el domingo y bueno pero ya digamos que uno se tiene que salir de lo que son los cauces normales de programar con Python otra es la dificultad de instalación por ejemplo en Windows es un dolor de cabeza inmenso que ahora sí que se está empezando a solucionar con distribuciones monolíticas que incluyen todos los paquetes necesarios como puede ser canopy o anaconda de continuum también y la falta de interfaces gráficas para aplicaciones ingenieriles si le preguntas a un programador lo que te va a decir es si con código lo puedes hacer todo ya pero simulink ¿qué pasa con eso? pues efectivamente de eso todavía no hay y digo todavía porque es cuestión de que alguien se ponga a hacerlo en realidad las herramientas están ahí y solo hace falta un voluntario o varios si puede ser y la última cosa que quería comentar de esto es que Python tiene un problema y es bueno tiene una ventaja que es código abierto pero tiene un problema que es código abierto el ecosistema Python lo mantienen muy pocas personas esta gráfica lo que quiere decir he cogido estadísticas de los últimos cómics a los proyectos más relevantes del ecosistema y esta bolita significa la persona que hace más cómics esta la segunda y esta la tercera los he ordenado de mayor a menor y he marcado aquí una línea de 0-2 por poner algún nivel y lo que sucede por ejemplo con SciPy es que esta es la persona que hace más cómics y esta es la segunda persona que hace más cómics SciPy lo mantiene en básicamente una persona no puede ser que una herramienta que estemos utilizando tantísima gente gratis además lo mantenga una persona o dos NumPy por ejemplo está exactamente en la misma situación y los proyectos que están un poco más sanos sin Py claramente apostó desde el principio por un código sencillo fácil de leer todo en Python con lo cual ha atraído muchos más desarrolladores y eso se nota y hay Python también porque también ha tenido la ayuda de estas dos becas que hemos visto últimamente con lo cual han podido invertir también en tener gente que trabaje solo en esto pero es un problema bastante importante sobre el que habría que reflexionar en el sentido de si estamos pagando miles por MATLAB por ejemplo si tenemos herramientas que en algunos sentidos son técnicamente superiores porque tienen que estar mantenidas por una sola persona que se le puede morir un padre o se puede morir él como pasó con MATLAB por ejemplo y nosotros quedarnos sin nada es una reflexión y bueno ya voy a dejar de hablar de desventajas que yo he venido también a vender la moto ¿cuál es el futuro de Python? ¿dominación mundial? pues yo creo que sí o eso me gustaría a mí han salido un par de artículos en las últimas semanas uno se titula la homogeneización de la computación científica o como Python se está poco a poco comiendo la merienda de otros lenguajes y he seleccionado un par de frases la primera es que ahora mismo casi todos los aspectos de la computación científica están disponibles en Python esto es impresionante en realidad y la segunda es que un número sorprendentemente alto de herramientas de Python son los primeros son las herramientas más adecuadas para el área en el que están diseñadas como lo que he hablado antes de aprendizaje automático por ejemplo y este artículo bueno es muy interesante si lo queréis leer porque habla un poco de que realmente esta situación hace cinco años por ejemplo no era así antes la persona que escribió esto pues usaba una serie de herramientas usaba Malab para unas cosas Ruby para otras en fin tenía ahí y ahora lo que ha conseguido es que todo lo hace con Python y ahí se gana muchísimo en productividad porque estás utilizando un lenguaje solo frente a tres o cuatro y este de otro artículo se escribió tres días después del anterior cómo Python se ha convertido en el lenguaje de referencia para análisis de datos esto no es una cosa trivial mientras que hace años la situación no era tan favorable ahora mismo para análisis de datos Python es el lenguaje que se elige en la mayoría de los casos para tamaños de datos pequeños y medianos y bueno de hecho para Big Data también en nuestros parciales por ejemplo enseguida en la siguiente charla os contarán un poco cómo lo hacen ellos o sea que yo creo que el futuro es brillante SciPy por ejemplo ha planteado ya una serie de cosas que quieren cambiar para la versión 1.0 que está muy interesante también porque da una perspectiva de cómo colaborar con el proyecto que ideas tienen para el paquete y Python es increíble lo que están haciendo no he podido traer ninguna demo pero están haciendo ya widgets interactivos con lo cual nos podemos olvidar de los Apples de Java ya y una serie de están también para hacer soporte a varios usuarios con lo cual va a ser perfecto por ejemplo para ponerlo en un instituto o en una clase y que varias personas puedan trabajar en el mismo notebook los stickets que hay que es un poco lo que hemos visto al principio para aprendizaje automático para análisis de datos están emergiendo nuevos y los que hay crecen a una velocidad increíble y en la bueno aquí he sido a lo mejor demasiado optimista no lo sé pero digamos que hay gente ya que por lo menos lo está empezando a pensar o a considerar veamos en la mía si alguien me hace caso y bueno esto ya un poco de autobombo que he querido hacer también estas son las visitas que tuvimos en el blog cuando lo abrimos y esas son las visitas que tuvimos el mes pasado y bueno se ve que realmente el interés o por lo menos nuestro desempeño está creciendo bastante conclusiones el camino ha sido arduo se han necesitado unos años para llegar a esta situación pero ahora mismo el ecosistema está maduro realmente Python se está expandiendo muchísimo hay inercias difíciles de vencer por supuesto eso siempre va a existir pero si ponemos los medios adecuados y sobre todo si tenemos cuidado con no dejar que estos proyectos dependan de tan poquísima gente y que emigremos a Python 3 que es uno de los obstáculos que hay que salvar también podemos dominar el mundo si queremos ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? sí has mencionado una cosita que lo has pasado muy por alto que era al lado de R entonces al lado perdón por el mar perdón no no muy hacia el final de la homogenización sí vale perdón esta aquí ¿este sí? ¿pisa de chat? sí yo pregunto ¿no? R debe ir también intentando pues dominar la computación de los grandes ¿cómo lo ves? yo lo que veo lo que está pasando es que R es un lenguaje excelente para hacer estadísticas y análisis de datos eso no lo duda nadie el problema que tiene es que no deja de ser un lenguaje de dominio específico y la gente está viendo muchas ventajas en utilizar Python para todo como decía y ahora que GGplot que es la biblioteca de visualización en R está aportada a Python pues está viendo mucho trasvase de gente que se pasa de uno a otro y que no vuelven al otro lado es un poco lo que detecto yo en los comentarios de las redes por las que yo me muevo y demás no sé cómo será el futuro de R porque yo lo he utilizado no lo he utilizado nunca pero en principio para mí todo lo que sea movimiento hacia delante del software libre y demás a mí me parece estupendo con lo cual y si puede haber también cooperación de hecho R se puede utilizar desde el notebook de Python no lo he comentado pero el notebook realmente están trabajando para que no sea algo específico de Python y desde esa interfaz que hemos visto antes se puede trabajar con R con MATLAB con un lenguaje nuevo que se llama Julia y bueno se puede combinar todo eso para aprovechar lo mejor de los dos mundos en realidad ¿sí? Si solo un comentario sobre esto de la adopción de Python en la academia digamos y es que bueno en mi escuela ¿puedo utilizar Fortran? Sí ahora creo que se está enseñando un poco más de MATLAB pero básicamente creo que ha sido Fortran la tradición en la mía en vez de Fortran utilizan C2 ya para el primer año lo cual no sé si es realmente peor o no tiene un problema de todas formas yo hace muchos años creo que no sería mejor pues entre los libros con el Python que es de con nuestra trabajada con el C2 y el comentario que hacías sobre Python y que es muy barato y todo esto pues aquí en este país esto no vale tanto porque yo también hablo con un colega mío de matemáticas que usaba MATLAB para cálculo 1 y 2 y yo decía bueno yo creo que realmente es a este país bueno que es es gratis y todo esto y bueno pero si todo el mundo lo tiene tirateado entonces ¿para qué? ¿no? hombre ahí entraría un poco cuestionarnos si si está bien eso de piratear software así en masa o no que también yo creo que es una cosa a tener en cuenta efectivamente es muy fácil piratear pero lo que se consigue también es no ver el coste real de lo que estoy usando yo le he dicho a compañeros oye pues mira esto de Python mola mucho bueno y aparte de todo es que es gratis tal porque es que MATLAB cuesta no sé cuánto me decían así entonces claro también o por lo menos si lo vas a piratear por lo menos poner un cartelito que diga pues esto cuesta esto no sé un poco para también valorar una opción frente a la otra con más criterio ¿cómo ha establecido todo el entorno? ¿cómo cambia las artes? etcétera si yo tengo un curso de inclusión de programación un curso de métodos numéricos vamos yo trabajo en un departamento de matemáticas donde vamos a usar los tabes ya para todo para estudios licenciales estadísticas métodos numéricos y para enseñar al programa en diferentes cursos ¿cómo es factible si nos pasamos a Python es que el año que viene tengamos que volver a retocar cosas y al año siguiente otra vez retocar cosas lo bueno que tiene es que por ejemplo NumPySipy tiene una política de compatibilidad hacia atrás muy fuerte en el sentido de que cuando algo se dice esto lo queremos quitar pues primero bueno y de hecho eso me ha pasado a mí con una cosa que quería introducir pues primero hay que introducir una advertencia de esto se va a quitar y yo creo que tienen que pasar mínimo un par de versiones hasta que se quite y eso puede ser fácilmente un año y medio o sea que en ese sentido yo creo que es bastante estable en general el ecosistema quiero hacer un pequeño matiz cuando estabas comentando defectos de Python comentabas que era muy greco que cuando van a trabajar hay muchos imports yo como programador lo que veo es que Python parece que está creado por científicos pero somos casi los programadores los que usamos mucho entonces un lenguaje no puede dar cabida a los dos efectivamente entonces claro yo como programador veo muy correcto que los imports serán específicos no que me empiezas a importar todo lo que te arrastre a ti como científico pues supongo que a mí como programador me molesta que las decisiones en Python se las haga siempre asumiendo que es lo tanto entonces es algo que como programador se utiliza si un 5 lo diría un 5 entero lo diría entre los 2 entero y yo me voy a iniciar pues esto es un flotante 2,5 como ingenio informático digo esto para científicos está muy bien pero yo por favor yo no sé si nosotros estábamos con enteros yo en ciencia siempre usaba por lo tanto números reales puede ser yo creo que si me diera alguien dinero y decir tómate un año sabático yo lo que un poco lo que haría sería en vez de tratar de seguir con la filosofía de Python sería decir vale pues vamos a usar Python pero vamos a construir una serie de cosas de azúcar sintáctico digamos para hacer esto un poco más adecuado a científicos y no intentar digamos retorcer la filosofía de Python para que pase un poco como lo que dices tú pero efectivamente lo que no se puede hacer es conseguir las dos cosas a la vez o sea la expresividad de los imports es genial en realidad es un poco pesada cuando no la quieres pero es muy útil bueno pero en relación a eso yo creo que en completo en estos casos tanto el notebook de iPhone tú puedes personalizar los imports que puedes hacer por defecto claro sí y en concreto para la división primero que eso es en la 3 y además hay un operador de división bueno una pregunta más quería comentar lo que habéis dicho antes de que en este país todo se piratea y ponerlo en relación con lo que has dicho tú acerca de que es un círculo vicioso la gente utiliza cosas que ha aprendido en la academia en la industria y el arteo finalmente es una manera de crear adictos a tus productos y por eso las propias creo que lo hacen pues es un poco lo que hay que romper creo yo bueno pues nada más muchísimas gracias espero que os haya gustado me podéis seguir en las redes sociales todo lo que queráis y si me veis por aquí y queréis charlar yo un experto no soy por mucho que esté aquí yo estoy aprendiendo igual que todo el mundo he aprendido por mi cuenta a base de palos y tengo muchas ganas también de seguir aprendiendo así que nada muchas gracias aplausos gracias